de la ciudad de la ciudad de Tiempo de saludar a Juan Esteban Constaín, el GPS es el arte de lo inesperado. Buenas noches, ¿cómo van ustedes? Sigo con mi racha de libros para recomendar para que la gente regale en Navidad o sobre todo en enero, que es cuando más se necesitan los regalos. Y voy a recomendar a una autor al que aquí admiramos y queremos muchísimo, pero con justas razones, Yamit, porque es quizás, siempre lo digo, el autor más completo de mi generación, es un gran poeta, es un gran narrador, escribe cuentos, unas columnas que estremecen a Colombia cada ocho días, el viernes en el periódico El Tiempo, y unas novelas verdaderamente magistrales, pero por si fuera poco, escribe también libros para niños y para jóvenes, y les gustan esos libros. Lo digo por experiencia propia, porque mis hijas son lectoras de Ricardo, y acaba de sacar este libro que se llama Todo va a estar bien, que es sobre un psicólogo para perros, y ya con eso dejo planteada toda la intriga, porque aparecen unos personajes que son espléndidos, como del siglo XIX, y hay como aventuras, y hay el hecho de que el protagonista del libro es un psicólogo para perros. Y lo otro es que además es un libro bellísimamente concebido, ilustrado, y yo creo que ese es el gran desafío de los editores en nuestro mundo y en nuestro tiempo, cuando se habla tanto de que los libros digitales van a matar al libro de papel, los libros tienen que ser bonitos, uno los tiene que abrir y tiene que dar gusto, tenerlos en las manos, leerlos, vean ustedes ahí las ilustraciones magníficas, o sea que este libro es una joya para grandes y niños. ¿Qué tan difícil es ese público de los jóvenes en la literatura? Estos son niños, ¿no? Más que jóvenes. ¿Niños y jóvenes? Sí, niños y jóvenes también, pues yo digo que son la esperanza y no es un lugar común de la humanidad y sobre todo de la lectura porque si ustedes lo piensan bien, los niños y los jóvenes son los que están comprando más libros, compran las sagas de Harry Potter, todos esos ciclos que son como de nueve libros de 600 páginas son para niños y jóvenes, mientras que los adultos ya no leen ni un artículo en el periódico. Hoy en día para los niños leer no es una obligación, leer libros de papel, entonces le encuentran a eso un encanto que antes no se daba, entonces para muchos niños es un lujo en el colegio, mientras todos están clavados en sus tabletas y en sus juegos, el niño lector que tiene ese objeto aparentemente tan atípico y extraño que es un libro, entonces de pronto hay más fervor y hay más compromiso porque repito ya no es como una obligación institucional adorar los libros. Está muy bien, bueno, súper recomendado. Pues bien, en 1965, Juan, para cambiar sutilmente de tema, ninguno de nosotros éramos niños, algunos estaríamos década más adelante próximos a empezar a caminar por la infancia y la niñez, pero por esos días este sonido se hacía muy popular. Suena a los años 60, ¿no? Sí, pues la guitarra rasgada ya de entrada, ¿no? Sí. Se llaman The Lips, esa fue una banda de garage, publicaron apenas un par de discos, no pasó mayor cosa con esa agrupación, muchachos, pues que únicamente dejaron una canción en sus vidas que ni siquiera era de ellos, una canción llamada Hey Joe y que un señor legendario por estos días se llamaría Jimi Hendrix, la encontró, dijo, bien, pero venga, yo hago esto otro con la guitarra y la convirtió en Hey Joe, la canción, una de las más importantes de Hendrix, que la convertiría en una obra maestra del rock and roll y admirada por todos. Sobre todo que es como una especie de himno del rock and roll. Yo creo que es la canción más versionada, más memorable y y además es como una especie de fijación de los buenos guitarristas. Pienso, por ejemplo, en Roy Buchanan, que para mí es el mejor guitarrista de todos los tiempos, junto con Jimi Hendrix, hizo también una versión deliciosa de Hey Joe, entonces es como un santo y seña, como una seña amazónica de los buenos músicos que tocan esa canción y se instalan en un nivel. Ahora bien, no tiene que gustarle a todo el mundo, ¿no? No, sí, está bien, hay que respetar, no mentira, no, sí me gusta. No, pero le sentí un poco... No, 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 está bien. ¿Pero fue por la versión o por la canción en general? Sí, la versión no es la que más... Bueno, pero fue fundacional, imagínese que incluso es misterioso su autor original, parece incluso que es un himno de los apalaches de los montes que comparten Canadá y Estados Unidos, su procedencia no se conoce, pero lo cierto es que la agarraron los primeros, de Leafs, la volvieron el pero luego la convertiría Hendrix en lo que es la canción. Para los amantes del rock, con esto nos despedimos, pasen todos una muy feliz noche, mil gracias, descansen, chao, nos encontramos de vuelta aquí en GPS. El anterior programa lo presentó RTVC. Sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.